¿Cuánto cuestan una Coca-Cola, unas papas fritas, unas donas Bimbo o una paleta Xtreme de Nestle? En el Oxxo o en el 7-Eleven de la esquina, unos pesos, pero al país le costarán casi 100 mil pesos al año por concepto de servicios médicos para atender todas las enfermedades que causan al mexicano, obesidad, diabetes, insuficiencia renal y muchas más. Las causas principales de la obesidad son el alto consumo de refrescos con jarabe de maíz de alta fructuosa, como la Coca-Cola, de harinas refinadas como las que contienen la mayoría de los productos de Bimbo o los pastelitos Nestlé y las grasas saturadas contenidas en las toneladas de papas fritas que consumimos, en su mayoría producidas por PepsiCo. Es una guerra entre el poder de las marcas, tan posicionadas en el gusto del consumidor y la mortalidad provocada por la diabetes y la obesidad en aumento. Las consecuencias de las enfermedades relacionadas con esos males aparecen a mediano y largo plazo, aseguran especialistas de la UNAM. En este momento hay muchas personas que en algunos años tendrán discapacidades relacionadas con estos males, como ceguera y amputaciones, y verán disminuir de manera notable su esperanza de vida. Y es que los refrescos, los pastelitos y las papas producen una adicción tan fuerte como el tabaco o el alcohol, pero como son producidos por grandes corporaciones transnacionales, las marcas no son mencionadas como dañinas por razones difíciles de entender. Parece muy fácil, ¿no? Deja de comer donas, mantecadas, paletas, pasteles, refrescos y estarás curado. Tan fácil como dejar de fumar o dejar de tomar cubas libres. Los otros villanos ocultos tras los alimentos chatarra son los productos transgénicos, asesinos escondidos en los refrescos, en las tortillas, en cualquier plato frito con aceite vegetal. El problema es que la autoridad responsable, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se ha negado a obligar a las empresas a etiquetar los alimentos con la información nutrimental requerida. Así como los cigarrillos tienen horribles ratas en las cajetillas advirtiendo sobre los peligros del tabaco, las donas, los refrescos, las tortillas, el pan, deberían llevar fotos de gordos o de enfermos que previnieran al consumidor. Después de todo, tiene derecho a saber si está consumiendo alimentos hechos con ingredientes genéticamente modificados o fabricados con azúcar refinada, grasa vegetal o el resto de los venenos que nos tienen como el país con el mayor índice de obesidad en el mundo. Por ejemplo, el maíz que importamos de Estados Unidos es evidentemente transgénico y llega a México a través de las empresas como Maseca, el mayor productor de tortillas y de harina y de maíz, pero evidenciarlo sería enfrentarse a corporaciones estadounidenses como Monsanto y Pioneer DuPont. Y que quede claro que la obligación de etiquetar los alimentos transgénicos está en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida en todos lados como Ley Monsanto, que fue publicada en el Diario de la Federación en 2005. La ley detalla que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Energía y de Salud deben regular, distinguir, evaluar, vigilar y verificar normas y enlistar los productos que no cumplan con los requerimientos mínimos de salud. Greenpeace asegura que los grandes productores no dudan en violar la ley, sobornar, afectar la salud y contaminar con tal de no bajar las ventas. ¿De quién es la culpa? ¿De Coca-Cola, PepsiCo, Sabritas, Nestlé, etcétera? ¿De las autoridades corruptas y permisivas? ¿O de los dragones consumidores que no ponemos atención en lo que comemos?